Antes busco a mis amigas para tomar un tequila Entramos despacio pa'l antro, voy directo para el baño Así me evito de jota, jota suce venenosa Perrío, 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 jota perrío, perrío, perrío Y él me da tronco, no me importa si es tu esposo No me importa si es tu abuelo o tu mocoso Soy una jota, putona, venenosa Yo quiero tronco, no me importa otra cosa Hola, ¿cómo están hermanas? Soy Pamela Chuy Estamos en las playas de Tijuana Y fíjense que aquí es donde está el muro Y esa puerta que está allá atrás Esa puerta se abre cada año cinco minutos Para que se den abrazos la gente que vive de aquel lado Con la gente que viene de este lado Obviamente en estos momentos El policía los está sacando a la verga a todos Porque no se pueden meter Todo tiene que ser Tiene que ser detrás de la cinta amarilla La gente no se puede meter No pueden andar haciendo nada No pueden por el confinamiento Según Curiosamente aquí en Tijuana ya están en semáforo amarillo Y fíjense que una de las cosas emblemáticas de Tijuana es Pues las detras, obviamente las detras Son las detras Es el monumento ¿Cómo se llama este monumento? De los delfines Bueno, no saben Pero es un monumento que está bien padre Y ese es el muro El muro que se divide Y fíjense que No sé No sé por qué No sé por qué El policía no lo sacó Y a mí Y a mí Y a mí Sí Ajá Ey Se volvieron a meter Yo me voy a meter Aunque me arrestes ¿Eh? ¿Sí me arrestas? ¿Sí, verdad? Bueno Así que Una de las cosas es que hay que obedecer la ley La ley No podemos estar sobre la ley No podemos estar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? I don't speak Spanish ¿Qué? No, España Ah, este You want a number What? You want a number you Number what? Sí, number O sea, tu nombre, tú Yo, este Pamela Chub You men ¿Cómo? What you mean? Oh, what's my name? C C ¿Tú qué quieres venir a hacer aquí En Tijuana? Oh, I'm just traveling Ah, estás viajando ¿Travely? ¿Travely? No, aquí no hay De Villares no hay aquí ¿Travely? Aquí es ¿Travely? Dile que es de los Villar Travel Travely Travel Travel You travel Yeah, I'm travel I'm travel I'm travel Um, ¿tú serías capaz de brincarte el muro? Del muro y brincártelo, ¿para qué lado? I don't understand You can cross the wall Can you Can you Can you Can you close the block? Can you close the block? You friends The world Why? I'm not going to close the wall ¿Por qué? ¿Tienes papeles? You want to Papers 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 You Papers The, 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 the U.S.? Sí Yes Yeah, yeah I'm from Seattle Ah, eres de, eres de asiático ¿De dónde es? De Seattle Ah, de Seattle Ah, ok Thank you very much And for entrevists And for me Ok, thank you very much Bueno Pues es la entrevista Y estamos en el malecón En el malecón de De lo que es la playa de Tijuana Aquí viene la gente Y se toma fotos Y ¡Ey! Se volvieron a meter todos Es que el policía no me deja a mí meterme Y yo me voy a ir por allá Para que no me, no se dé cuenta Ay no, que feo caso En serio Ya se va para abajo Yo me voy a meter porque Acá van Unas comadres Que son unas viejitas Van hechas madre Van hechas madre Y acá Huele a puro panteón del norte Huele a puro panteón del norte Aquí Pero es que no sé por qué Ay no, que feo caso Ah, es que acá no hay Acá no hay No hay cinta Ya que Ya vieron todo el desmadre Que hice yo Todo el desmadre En donde quiera que voy Creando conflictos Desde tiempos inmemorables O sea Aquí si se puede ¿Verdad? Aquí si se puede Bueno comadres ¿Qué andan haciendo aquí? Vienen a tomarse fotos Hola ¿Cuánto tiempo vienes? Bueno así con distancia ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí? ¿O de dónde eres? De Monterrey, Nuevo León De Monterrey, Regia Un saludo para toda la gente de Monterrey Este ¿Vienes a visitar Tijuana por primera vez? No, la segunda vez que vengo ¿Qué es lo que más te gusta de Tijuana comadre? Pues este lugar en especial Pues pensar que Aquí es donde comienza Como dice ahí la patria Pues es algo muy bonito Es el comienzo Aquí es Aquí es Aquí Fíjense que Tijuana es el comienzo de todo De todo es De toda la patria mexicana De todo lo que somos Si la gente no lo sabe Es el comienzo ¿Verdad que sí? Sí, sí Claro Y es muy bonito Está muy bonito De hecho De hecho en el otro video Que le subimos con las hermanas Ahí fue cuando Cuando dijimos esto ¿Cómo te llamas comadre? Maru Ochoa Bueno pues Soy la señora Maru Con todo respeto Tienes unos ojos hermosísimos Que Dios te bendiga Y qué bueno que te cuidas Bueno Bueno pues esto es parte De lo que se vive aquí En En Este ¿Cómo se llama? En el muro Y hay una puerta que se abre Que se abre Y este Fíjense Que también hay trébol Hay trébol Pero son como de tres hojas ¿Verdad que sí? Cuando se topen con un trébol De cuatro hojas Es cuando Cuando ustedes este Van a Acá están los gringos Vamos 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 Nada más de adrede Fíjense que cuando vean a ustedes A una novia A un novio Viéndole el culo A otra ruca Así despistadamente Te puedes dar cuenta Y ahí Es cuando va a valer Verga todo el pedo Porque así dijo la hermana ¿Verdad que sí? Ayer Y la señora ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo guardé un número Para ti Yo guardé ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Tecate? Zacatecas Mija tienes una cara de piruja Que no puedes con ella Amiguita Con todo respeto En serio Qué mala onda ¿Y tú cómo te llamas? Samara 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 Este ¿Eres de aquí de Tijuana? No De Zacatecas De Zacatecas ¿Y a quién no lo hacíamos hasta acá? Nada Venimos a visitar y conocer A conocer ¿Con quién vienes? Con ellos Con ellos Y mi mamá Me está grabando ¿Y luego? ¿Haces ejercicio? Puedes agarrarme Puedes agarrarme No hay pedo ¿Son de verdad? Son de de veras Son de de veras Cuidado porque por ahí Tengo la verga No te creas Soy mujer Soy mujer Soy mujer Soy mujer En serio Estás bien guapo Gracias Nunca te había visto Me permites Me permites Este Dime ¿Cómo te llamas? Adrián Adrián ¿Y por qué te juntas Con esas pirujas? O sea, ¿por qué? Es que no va a ser de la cara No, no Sí lo son Sí lo son Desde el momento En que andan enseñando el culo Adiestra y siniestra Son bien pirujitas ¿Y lo que andan haciendo acá? ¿Dónde están sus papás? ¿En dónde están los papás De estas niñas? ¡Ay! No te creas, comadre Tu hija se mira muy decente Ay, comadre Qué bueno que las andas cuidando Porque nunca faltan Los huercos cagapalos Que quieren abusar De las huercas Y las ponen locas Y bien pedas Como a mí Fíjate que a mí Un día Un tío mío Este me puso bien peda Y me hizo así Me hizo así Ajá Y ya me hice yo así Esa es mi historia ¿Cómo te llamas? Idalia Idalia ¿Y de dónde vienes? También de Zacatecas También ¿De qué parte de Zacatecas? Cuchipila Yo quiero mandarle un saludo A Río Grande de Zacatecas Porque ahí fueron Me pasé los peores momentos de mi vida Porque un tío Espérate güey Un tío mío ¿Qué crees que hizo? No te rías Me puso a hacer pozos Los tapaba Y luego los rellenaba Y así otro Todo una cuadra Porque me porté mal A todo lo que da Y bueno pues este es el ambiente Que aquí están todas las chicas Grabándome ¿Cómo se llaman? Están bien guapas ¿Cómo te llamas? Destiny Ay ¿De dónde eres? California De California ¿Y tú? Yo de Fresno De Fresno ¿Y tú? Igual de Fresno De Fresno ¿Y hasta ya me ven? Sí En serio Para que veas Pinche Jota mal cogida Para que veas Que en todas partes del mundo Me conocen Y tú nomás sabes odiar Y estar hablando Y moviendo el hocico de mí Y te crees Y te sientes yo Pero ¿Quién es la reina de las perras? Dígale Dígale que yo soy La reina de las perras ¿Usted mero? ¿Cómo te quedó el ojo Pinche Joto mal cogido? Que vienes a mi canal A estar cagando el palo Y no necesito un saco rojo Ni una peluca negra Para que la gente Me quiera y me vea Traemos el pelo igual ¿Ya viste? Mira Es lo que está de moda Aquí estoy Les mando saludos Soy Pamela Chu Para todos ustedes Y fíjense que gracias Por todo el apoyo Me gusta Me gusta esto La cámara va a ser un paneo De que se junten conmigo De que me quieran De que me den su apoyo De que están las hermanas Aquí también Y este Que todos ustedes Este Pues lo único que puedo decirles Chavas Es que gracias Por todo su apoyo Por ver mis videos En mi canal de Youtube Que nunca faltan What? Ey Saludos pelos de panocha Saludos pelos de panocha Mande A ver A ver A ver Ven Orta Thank you very much Por ver mis videos Oh my god I love you Tienes pelos de panocha Si Ay pendeja Si Que feo caso Que feo caso Ay no Aquí estamos Que feo caso Que feo caso Ok Bueno Bueno pues este es el ambiente Que se está viviendo Aquí en la playa De Tijuana Y fíjense que aquí es donde Inicia todo Vea que si Inicia todo Si Si alguien quiere alguna foto Con todo gusto Con todo gusto Con todo gusto Se las doy Y Ay hoy vienen las pirujitas Ay hermana Hermana Comadre Ya te habías tardado Amiga Vengo bien Vengo bien ridícula Ya viste las mallas Que me traje Pero ni modo Ok A ver Quien más A ver Quien más Quien sigue Arriba Guadalajara Salty Salty Muchas gracias Un abrazo Abrazo No pasa nada Ni se te ocurra Besarme Ni hacerme nada malo Porque por favor Me detengo Me detengo Ok Vengase todas Ay Muchas gracias Cuando si tienen pinturas Y tienen cosas así Que les ropa Que ya no quieran Demela Me mandan por Instagram Chópamela chup Está verificada Me mandan Espérame comadre Me mandan todo Pinturas Y anillos Y todo lo que tengan Es bien padre Y acuérdense Y acuérdense que ya YouTube Ya valió verga Ok Van Quiero que se vengan Todos para que nos tomen Una foto Para el screenshot De YouTube Aquí quédense Todos Pero vénganse Todos para este lado Todos Todos para este lado Para que salgan Para que salgan Tienen en la portada Sí 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 Ay no Qué padre ambiente Que se está viviendo aquí Ok Ay comadre Estás hermosísima Ok A ver ¿Quién más? A ver Pónganse en este lado Paco ¿Sí les puedes decir? Pénganse todos Todos para acá Todos para acá Para que vean Para que vean Ok Ay qué bonito ambiente Gracias por todo su cariño Y todo su amor En verdad En verdad Pénganse Hay todos levantando las manos Así de adriere Fuerte el aplauso Para todos ustedes Ok Ok Aquí estamos Ay Les canto Les canto una canción O algo Ay Mucho viejo bigotón No aguantas nada ¿Quién trae carro Para que me pongan Los huevos estrellados Para cantarles ¿Quién trae ¿Quién trae música? A ver Claro que sí Gracias Mando saludos a Tehuacán Puebla Saludos para Tehuacán Puebla Les mando un saludo A todos ustedes Hasta allá Hasta donde quiera que estén Muchas gracias Por todo su apoyo Soy Pamela Chu Para todos ustedes Gracias A ver ¿Quién más? ¿Listo? Ok ahí estamos ¿Quién más quiere una foto? ¡Uy pinche viejo! ¡Oh! Entre más grande la panza Más chiquita la lanza Ya ponte a dieta Un saludo para el doctor Lavenan de Torreón Coahuila Un saludo para el doctor ¿Qué? Carlos Lavenan Carlos Lavenan 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 Como esas jotas Resbalosas Que a la primera Que se toman una foto Y te agarran aquí Te hacen así Ya van a andar capeando Pero yo no soy así Soy muy diferente Me cocino aparte Y fíjense en que La gente Aquí La gente Pues vienen Y se miran De un lado del muro Va que sí De aquel lado Y se abre la puerta Y se dan abrazos Y a veces hasta balazos Pues bueno Cuando se quieren Porque hay veces Que se quiere Y hay veces Que se odian Pero la gente Así es La gente Así somos Un día queremos Y un día odiamos ¿Sí o no? Y las mujeres Somos muy impredecibles A veces Por cualquier mamada Que nos hagan Hacemos un pedo Pero ¿Qué creen muchachas? Supe algo Cuando anden con un novio Y cuando ese novio De reojo Le mire el culo A otra ruca Mándenlos a la verga Mándenlos a la verga Porque así dijo Una señora ayer Que es una forma De que ustedes Se den cuenta O cuando se la pasan En el celular Y están ustedes Oye Somos Somos tú y yo ¿Qué pedo? ¿Ya vieron? El pelo Chequense Nada más El pelo Las uñas Y Espérate Palo Mierda No me estás cagando El palo Nariz picuda Verga segura Nunca me equivoco Qué feo caso Me he hecho pase Para que me hagas así En el culo En el culo Ustedes Las que ya son Las que ya están Ya están Bueno Las que ya aflojaron Este ¿Cómo se llama? Échense en pase En la panocha Y que el novio O el esposo Les haga así O sea De sentir bien rico ¿Verdad que sí? Un saludo Para aquí ¿Dónde me vas a subir Puñetón? Ah bueno Les mando un saludo Por favor A toda la gente Vayan y se suscríbanse De Seas Mamón Este Este de Puebla Les mando un saludo Y vayan a suscribirse A mi canal A mi nuevo canal De Show Pamela Chup Que es mi segundo canal A todo lo que dan Y le mando un saludo A este puñetón A toda la gente Gracias De este canal Ay muchas gracias Pero estoy bien culera Ya de cerquitas Ya de cerquitas Me miro Me parezco A Horacio Villalobos Pero vamos Vamos a seguir caminando Muchas gracias A todos ustedes Les doy las gracias Un saludo ¿Para quién? Un saludo Para la putita La resbalosa Panocha Wanga De Ayés Ayésa Ayésa No me pasé Con eso dices todo Ayésa Ayésa Es la que te Te la chupa Ayésa es la que La que afloja Y aparte Aparte de putas pendejas Porque no cobran Deben de cobrar Enséñense a cobrar Ya sé Ya sé Y luego aparte Fíjense que la primera vez Que yo salí embarazada Me eché el huerco Estaba yo en el Conalep Me lo tuve que sacar Tuve que hacer muchas cosas Y aquí estoy yo El maricona de barrio Con mis alas Miren Aquí estoy Maricona De barrio Ella nació Ella nació A todos los empresarios Que tengo un mega show De música Con músicos En vivo Con todo Tengo un disco En puerta Que vamos a pasarla Muy bien Viene el video De subidón Lo vamos a estar estrenando Y ahí está la puerta ¿Dónde está la puerta Que se abre? Allá está Miren Allá está Allá está Esa es la puerta Que se abre Pero no podemos No podemos Porque este La gente no permite Tenemos que aquí Tener un límite Para ¿Cómo se llama? Para poder Creo que esta es la tumba De alguien ¿no? No es una piedra De una tumba A ver Déjame checo ¿Sí? Ay no Pero le borraron ahí Le borraron No sé qué pedo Le borraron Y estas son como unas urnas Límite de la República Mexicana Fíjense que ahí Es el límite Es como Como Alicia Villarreal O sea ahí dice Alicia Villarreal De la República Mexicana Ay no Perdón Pues dice límite Yo que quieren Que culpa tengo Bueno pues aquí Andamos en Tijuana Todo bien padre Triunfando En la vida Y para allá Se mira ese muro Ese muro tan ojete Tal mierda Que divide Que divide a las personas Que tanto daño Le hace a la gente Ojalá algún día Lo tumbe Que vengan alguien Algún grupo armado Y tumben el muro A la verga No sé Que hagan algo Alguien que haga algo Porque la gente Tiene que estar unidas Y de por sí Con este virus Todo lo que ha pasado Y como nos hemos Como Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos sufrido Yo pienso que ya es momento De que ya estemos bien De que estemos tranquilos De que vivamos bien En paz Con la gente Que podamos Que podamos ser felices Con lo que tengamos Y que nos dejemos De andar en pleitos Y en En tanto Tanta cosa Que es Tanta maldad Que hay en la vida Y a mi me gustaría Que la gente Viera eso Que la gente Fuera feliz Que la gente Yo cambiaría Todo Todo lo que He hecho este año Todo lo que he logrado Porque Hubiera salud En el mundo Porque no hubiera Tantas broncas En las familias Porque se pudiera Ver la gente bien Y el cariño Y el amor De las personas Siempre es enorme Para mi Y me llena De una enorme Satisfacción Tenerlos a todos Ustedes aquí En mi canal De Pamela Chu En verdad Gracias Les agradezco Y Gracias por estos Momentos De felicidad Porque yo me los llevo En mi corazón En la noche Tenemos un show Hay una nueva fecha Abierta aquí en Tijuana Y yo pienso Que nos la vamos a pasar Muy bien A todo dar Soy Pamela Chu Para todos ustedes Y les agradezco Y a mis espaldas Está el mar Vamos a ver el mar Un poquito Vamos a ver un poquito El mar Tengo que moverle el culo A alguien Nomás de adrede Ay es que Ahí está mi novio Alejandro Y en serio Este Aquí vienen Es que Aquí hay muchos Viejillos No sé qué está pasando Pero andan muchos Muchos viejitos O sea Les vale verga El COVID ¿Verdad que sí? Les vale verga Hay un chingo Bueno pues aquí En mis espaldas Está el mar No podemos pasarnos Más para allá Porque la policía Nos arresta Pero acuérdense Que arrestada Pero jamás derrotada Y vienen Y se compran Los cocos Y todo ese pedo Pero Está hermosa la vista Fíjense que hasta Hasta en los muros Ahí pintaron Unas Como unas 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 figuras Y se mira hermosísimo La gente viene Y se toma fotos En las letras Que es lo más naco Siempre lo he dicho yo O sea Siempre lo he dicho yo Que es lo más naco Tomarse fotos En las letras Pero bueno Y Hay un muchacho Que una vez Se quiso saltar Como de un caracol Y lo inmortalizaron Aquí está Atrás de mí Ahí está El muchacho Es ese muchacho Que están viendo En pantalla Ahí se quedó Se hizo un asientito Con cuatro patas Y se la puso un caracol Y el caracol No quería Y Hizo cara de fuchi Ahí están viendo La cara de fuchi Del caracol Ay no que feo caso En verdad Pero bueno Vamos a seguir Vamos aquí a ver Vamos a hacer La ya tradicional Este La tradicional Ay como se dice Bueno La promoción gratis De algún negocio Y aquí tenemos Que se llama Cocos Tostilocos Y mangos Vamos a ver Que venden Vamos a ver Que venden Nos vemos Comadre Gracias Te espero en Blackbox A ver Buenas tardes Que nos ofrece Este negocio Oiga ¿Cómo? Ah Bueno Hay gente que también Este No se presta Para las entrevistas Aunque le quieras Dar promoción gratis A los negocios Este es gente Que pues Así es Así es la gente Así es la gente Pero cada quien Ustedes juzguen Y En la caja de comentarios Acábense Porque si ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo preguntar tu nombre? No hablo en español Yo he hecho español Yo he español Bueno También hay gente Que es muy mamoncita O sea también Donde quiera hay Donde quiera la hay Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Esto es parte de Tijuana Es parte de Aquí están los bares Están Están los bares Están Los congales Y música en vivo ¿Hoy? ¡Ay quiero ir! Bueno nos vemos En Pamela Chu Porque después Me corta el video Nos vemos Hasta la próxima Perreo Perreo Me preparo para el party Después de un día De oficina Antes busco a mis amigas Para tomar un tequila Entramos despacio Palantro Voy directo Para el baño Así me he visto De Jota Jota suce Venenosa Jota Perreo Perreo Jota Perreo 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 Perreo